Hola, buenas tardes. La jueza Cecilia Toribio del Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste está en este día viernes conociendo por tercera ocasión la medida de coerción a los implicados en el caso FM. Recordar que la segunda vez que se intentó realizar esta etapa de este proceso fue el pasado viernes. Pero se aplazó con el objetivo de dar tiempo a varios abogados de algunos imputados a que se empaparan y conocieran por completo el expediente. En aquella ocasión varios familiares y amigos allegados a los imputados estuvieron aquí frente a esta fiscalía de Santo Domingo Oeste expresando su apoyo a los implicados. Recordar que entre las personas que están acusadas en este entramado de lavado de dinero proveniente del narcotráfico está la ex-diputada Gladys Ascona y un hijo de esta que sus abogados están en este preciso instante conociendo este caso de medida de coerción. Por el momento eso es lo que tenemos desde el Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste. Regresamos con ustedes. Regresamos con ustedes.